Los escoceses, ¿dónde hacen el gran whisky? En Roble de Tineo. Esto es uno de los claustros más emblemáticos de Asturias. Y yo tengo aquí en el programa porque yo me enteré que la Guardia Civil tiene un servicio de vigilancia del Camino de Santiago. Hay una frase mía que dice, yo no voy al mundo, pero el mundo viene a mí. Señores, la libertad sí que pesa. La libertad pesa. El Camino de Santiago, al paso por ahí ande, lo más especial que tiene es que somos el concejo con mayor número de kilómetros. El cambio de tiempo de Ndayabashu, aquí, ye, tremendo. Se dice que en Andalucía que soy los andaluces del norte. La inventio y el nome que se irá a la creación del mito de la tumba de Santiago. Se acabó todo el camino en territorio asturiano, pero esta vez voy a ir hasta Galicia. Hoy llevo mi último día en Asturias y hoy empiezo el último programa del camino. Dame mucha pena, pero no por ello. Voy a dejar de enseñarvos las cosas que tiene toda esta zona. Así que nada, voy a hacer los míos calentamientos vocales matutinos y a caminar. Ya está, caminar. Mira, hay que lujo amanecer aquí en Grandas de Salime. Que caiga una lluvia, que te limpie la atmósfera, que te salga el sol. Que te salgan... ¿Cuántos arcoíris hay ahí, por Dios? Dos. Uno, dos. Casi tres, diría yo, que hay ahí. Esto ya es turis. Atrás queden ya los años 90 aquellos en los que en Grandas de Salime el albergue de peregrinos hiera la cárcel. Hoy en día hay un albergue, pues ya normal y corriente. Y atrás queden también aquellos años en los que las tierras de Grandas de Salime hieren disputáis por Urracas, Trastamaras, Gonzalos de Peláez. Y eran tierras lejanes, detrás de las montañas, pero que sin embargo tenían mucha importancia en todos los batiburrillos, luchas, palantres y patrases que se desarrollaron en la Corona de Castilla. Monasterios como el de Villanueva de Oscos, que luchaban el arzobispado de Oviedo por quedárselas, pasaron palante, patrás, pa'arriba, pa' baixo. Y entre una cosa y otra, lo que siempre hubo fue el trasiego de peregrinos. Tras salvar el valle del río Navia, todavía les quedaba la subida, y me queda a mí también, la subida del puerto de la Cebo. Son 13 kilómetros y medio y 600 metros de desnivel antes de entrar en Terra Galega. ¡Ay, hola Susana! Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Pues bien. Estoy con Susana Evia, que lle... ¿Qué cargo tienes tú aquí en el museo? Directora. Directora. Con la directora del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que puede ser uno de los mayores museos que hay en Europa, etnográficos, confirmamos. Sí, es uno de los que tiene las colecciones más grandes, en términos cuantitativos y también en la cantidad de espacios diferentes que puedes ver. Pues ahora mismo tenemos más de 3.000 metros cuadrados de exposición entre todos los edificios que se pueden ver en el museo. El primero, que fue donde se trasladó el museo en el año 89, es además la antigua casa rectoral de la villa, la Casa del Cura, que está justo, habrás pasado por delante, porque está justo al pie del camino de Santiago. Luego tenemos dos edificios más, que estos ya se construyeron en exprofeso, según fue creciendo el museo, uno que nosotros llamamos la Casa del Molinero, que dedicamos a exposiciones temporales y al taller de restauración, y otro que llamamos la Casona, a Casoa, que intenta representar, inspirándose en modelos locales de la zona, una casa señorial. Hay que tener en cuenta que el camino de Santiago, sobre todo en Grandas, la mayor parte de los tramos, está constatado que seguramente utiliza ya una infraestructura viaria anterior. Ya sabes que en esta zona, en época romana, estuvo vinculada con la explotación del oro, pasa la vía que unía Lucus Asturum con Lucus Augusti, que es justo, en principio, la vía que después aprovecha el camino de Santiago. ¿Los peregrinos vienen al museo a visitarlo? No sé si todos, pero bueno, un porcentaje muy alto, seguro, y bueno, hay días que entras en el museo y parece la ONU, porque hay una variedad de procedencias de todos los continentes, prácticamente, y es muy gratificante cuando estás trabajando aquí, porque la gente con procedencia centroeuropea, o del norte de Europa, es gente que está acostumbrada a ver museos de estos, que los museos etnográficos, los ecomuseos, tienen un punto de referencia muy importante en centroeuropea y en el norte, y es muy satisfactorio cuando ves lo que te dejan escrito en los libros de visitas, lo que te cuentan, la sorpresa que llevan al encontrarse un sitio como este en el camino. Ahora que vivimos tiempos de despoblación dramática, porque cada año se nota un poquito más, y de recursos económicos también contados, el camino la gente lo tiene interiorizado, yo creo que primero como algo patrimonial, que a mí es lo que me parece más interesante, que lo integren como algo realmente cultural. Muchas veces te encuentras con gente que ya vino, que ya hizo el camino francés, que ya conocen, no es su primera opción, el camino primitivo, y se van encantados, porque aunque empiece a haber gente, todavía no estás en los niveles de masificación que puede tener el camino francés, y todavía se guarda un poco, aunque las motivaciones ya no sean las que podía llevar un peregrino en la edad media, a ir a este Santiago, pero bueno... Pero guarda, la esencia. Sí. No es que no esté a gusto aquí, me quedaba a vivir, te lo digo. Muy bien. Pero dame para elegir, a ver qué más puedo elegir. Y allí que tenemos, esa es la casa... Esa es Acasoa. Acasoa. La de los señores... Que está allá, es un modelo de casa de la nobleza, aunque el edificio es nuevo, que se hizo para las ampliaciones que fue teniendo el museo. Se construyó de nuevo este edificio, ¿eh? ¿Quién lo diría? Porque está totalmente... Sí, pero bueno, los recercados son originales y el escudo también. O sea, las noticias que hay sobre albergues y hospitales en el concejo, las más antiguas escritas son del siglo XVI. Pero en general, los hospitales y los albergues van creciendo, van instalándose a la vez que el camino, con lo cual la antigüedad seguramente es mayor, aunque no en la fisonomía que conocemos ahora, ¿no? Que están muy remodelados. Y en Padraera hay noticias, la más antigua también del siglo XVI, pero seguramente podríamos llevarla más atrás, de una malatería, de un conjunto de capilla, la malatería y un lavapiés específico para los malatos. Un lavapiés que yo digo que ¿por qué no siguen existiendo los lavapiés a las entradas de los albergues? Estaría bien, sí. Que no hay cosa más agradable que te laven los pies después de caminar 25 kilómetros. Pues sí. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Las tierras del suroccidente son planicies en las alturas que son muy buenas para los cultivos y para el aprovechamiento ganadero y agrícola. Esta zona tiene como aglutinador el río Navia. El río Navia que tiene la misma raíz que el Nonaya, que el Nalón, que el Narcea. Si sois de los que pensáis que cualquier tiempo pasado fue mejor esta hiela o esa tierra, porque aquí podéis topar yacimientos del Neolítico como los túmulos del Chau de Cereixal, los castros de San Martín por el que vamos a pasar, el de San Chuis, hay un montón de yacimientos. ¡Buenes! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! Gracias. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Rodrigo, un placer. Natalia. Encantado. Cuido de todo esto con dos compis que hay ahí dentro. ¡Soy estrés! Cuidando de este sitio tan maravilloso. ¡Sí! Porque, mira, hay sitios cuando llegas en el camino a un albergue especial, porque hay albergues especiales y otros no tanto, se nota. Las casas que son especiales se notan por las plantas que tienen plantadas. Estoy de acuerdo. Los cuidados de fuera yo creo que son importantes, igual los de dentro. Pero los de dentro igual son más fáciles, con que esté límpito y huela bien. No es un albergue de peregrinos propiamente. Aquí puede venir a dormir a peregrino o no peregrino. Eso, este puedes quedar los días que quieras, puedes hacer reservas si quieres. Entonces, bueno, el funcionamiento es un poco diferente. Y estamos en el pueblo de Castro. Pueblo de Castro. Que es muy famoso porque es donde está el Castro de San Martín. Chao, San Martín. Chao, San Martín. Ahí lo tenemos al fondo, que es una joyita. Espero que tengáis un ratín para poder ir a visitarlo. Sí, luego vamos a ir a visitarlo. Con el museo. Y la verdad es que, bueno, es un pueblo emblemático en el que debe haber muchísimos años que viven y habita gente. Así que este sitio es energéticamente saludable, supongo. Y yo creo que funcionan dos cosas. Una, que es una zona en la que sí o sí no hay visitas. Es decir, no es ni siquiera la zona de Taramundio, de Los Soscos. Y, por supuesto, no es Oriente. No es Llanes, no son picos de Europa ni nada. Nadie vendría a esta zona en principio, ¿no?, a nivel turístico o a conocerla. Que pase el cambio de Santiago por aquí es una riqueza en todos los sentidos. Aparte de económica, evidentemente. Bueno, pues todo cultural. Es una pasada. Toda la gente que te pasa de todos los países del mundo, que te dejan algo, te van aportando. Y luego esa posibilidad de que tú puedas establecerte en un sitio que es, en serio, una pasada. Se vive súper bien. Lo que pasa que, bueno, es verdad, falta todo. Falta muchas cosas. Está fresco, está fresco, Natalia. El verano que no llega, el verano que se va. Venga, más reivindicaciones para el sudooccidente asturiano. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero yo creo que hay una parte crucial, que es de toda esta gente que viene a vernos, que pasa de camino, de camino, todos nuestros pederinos, por favor, que se paren. Creo que una de las cosas guapas que hay que vayas andando es que vas con un ritmo muy humano, ¿no? En que te puedes, yo qué sé, percibir todo lo que hay alrededor, darte cuenta de las cosas y así. Y indiferentemente de que partas de Irún, o que hagas el San Salvador, o que vengas de Uvieu, o de donde vengas, esta zona tiene un mogollón de identidad, ¿no? Aquí falamos de un xeito diferente, ¿no? Un xeito distinto. Puedesme falar en gallego todo el rato, ¿eh? Si quieres, una fala. ¿Sabes lo que pasa? Que me da mucha vergüenza porque la falo mal. Falo muy todo galego y poco fala, y entonces me riñen muchísimo. Ya, normal, eso me pasa a mí también. Me corrijen ahí a tope y entonces al final digo, tiro un castellano cutrín, porque no me gusta, pero me hace sentir más cómodo. Ya. Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría. Me gustaría que la ciencia se diera cuenta de eso, de que somos más de faves con uño que de faves con compangu. Nos gustan los fillolos, no los frisuelos, ¿no? Los frisuelos. Que somos de viño, no de sidra. Y que todas esas identidades hacen que los espacios y los diferentes sitios sean muy interesantes, ¿no? Cuando viajas. Y está muy guapo descubrir esa parte. O sea, este es el último albergue de Asturias ya. Se acaba. La ruta. Sí. Este es el último. El siguiente ya es Fonsagrada. Entonces tendrías que hacer 22 kilómetros para llegar al siguiente albergue. Una etapa prácticamente. Es la etapa, porque en realidad está marcada como de grandes de sal y me Fonsagrada. Claro, o sea, a no ser que encuentres a alguien que te abra su casa en este trozo. Chum, 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 mira, hay hasta pocas casas, pero probablemente, bueno, podría ser, siempre se puede intentar, ¿no? En Perú, que yo tengo a mi novio viviendo en Perú, hay sitios en los que no hay ningún tipo de hostal ni tal y te sigues quedando como antiguamente en las casas de la gente, te sigue abriendo. Qué maravilla. Recuerdo uno de nuestros primeros viajes, así como una colega larga, que fue a Chile, en Puerto Aysén, un pueblo súper pequeñito, así que llovía, llovía austral. Una señora nos salió a la puerta de su casa, nos metió a dormir en su propia cama con ella. En su cama. En su cama. En su cama, doña Rosa, por favor, que fue increíble porque fuera hacía muchísimo frío y llovía y curiosamente este año intentamos localizarla después de 15 años y la hemos encontrado gracias a esas redes sociales que no sé si me gusta o me da miedo. Ya. Porque en tres horas teníamos el teléfono de la señora que nunca más habíamos oído de ella ni nada. ¡Venga, vino! Pues como seguramente ya habréis deducido, este pueblo, el pueblo de Castro, tiene el suonome porque hay el Castro del Chávez San Martín. ¿Qué tiene de especial este Castro? Pues que está al lado del camino, es lo primero, y luego que como las excavaciones son muy recientes, pues se tienen muchos datos que no se tienen para otros castros, como dataciones de carbono 14, mucha información se pudo obtener aquí. ¿Por qué se conserva todo en tan buen estado en este Castro? Pues posiblemente porque fueron terrenos de cultivo en su día, pero no se llegó a arar en grandes profundidades, también porque la gente sabía que algo había ahí, que decían que era fina la tierra, que no había mucha profundidad. Entonces, al no haber entrado con maquinaria, con fuerza, pues bueno, se conservó todo bastante bien. Ya verás que la altura conservada de muros es bastante importante. ¿Y de qué época estamos hablando que estaba este Castro habitado? Lo más antiguo que tenemos es de 800 a.C. más o menos, la parte más alta, pero en ese momento todavía no es un Castro. Es probablemente un lugar de culto, en edad del bronce estamos hablando, no viven ahí. El poblado luego, podemos hablar que está totalmente conformado, con su muralla, sus defensas totalmente delimitado, al menos en el siglo IV a.C. ¿Y ahí ya era lugar de residencia? Ahí ya sí, ya tiene sus límites bien marcados y sus, bueno, quedan algunas cabañas de esa época, pero está muy modificado a partir del siglo I d.C. cuando llega el ejército romano. Esas columnas forman parte del patio de una domus romana, que es una casa clásica de tipo, típica de una ciudad más bien, ¿no? Tiene un patio central y todas las habitaciones organizadas alrededor de ese patio. Durante algún tiempo, en las investigaciones, se dudaba si los castros eran de fundación romana, porque aparecía muchísimo material, objetos cerámicos de época romana y prácticamente nada o nada de nada anterior. Aquí, por ejemplo, en este Castro, se confirmó la antigüedad de los poblados. ¿Dónde estaban las minas en las que trabajaban estos hombres? Pues las minas, lo que nos queda ahora visible son los túneles excavados en la roca, por donde se conducía el agua, que era el sistema que utilizaban de explotación. El punto donde estaría la mina probablemente es Balavilleiro, es un pueblo que todavía es Asturias, pero nunca fue excavado. Bueno, la cosa es que, de repente, después de 800 años a.C. más 200 d.C., después de mil años, esto se vacía de un día para otro. La gente deja la mesita tal como estaba, las zapatillas debajo de la cama, o sea, lo dejan todo tal cual y se van. ¿Por qué? Pues no está nada claro. La hipótesis que se maneja es la de un posible terremoto, que habría hecho, por ejemplo, que este lado de la plaza se derrumbara íntegramente en bloque hacia adentro. Parece que hay una cierta inclinación de algunos muros en la misma dirección. Bueno, pero sí, como dices tú, la prueba realmente, el dato realmente es que dejan demasiadas cosas y que no hay diferencia temporal entre los objetos que dejan. Por eso parece ser que se van todos juntos. Solo sabemos que, seis siglos después de esa huida, vuelve a surgir aquí una pequeña población, probablemente donde ahora está el pueblo de Castro. Nesta zona en la que se fala a fala, es que no conseguín que me falaran a fala. Así que vou falar eu, aunque eu falo máis gallego que gallego asturiano, para facerles un homenaje a todos os que aquí falades. Y aquí, canta xente, a mí que me gusta la de facer encuestas, canta xente de Asturias, non sabe o que é o chat de San Martín. Eh? Canta xente, canta xente. Nada, estou moi contento de conocer aquí o Occidente un poquinho máis. Y, aunque estou xente, moi triste, pois que isto se acaba. Pero todos se tienen que acabar. Senón tamén se convertiría en un purgatorio constante. Un camino peregrino. Estou aquí con Rosa Monjardín López, que é miembro, miembro ou presidenta? Presidenta. Presidenta de la asociación? Cultura del Carpio. Cultura del Carpio, de Grandes de Salimé. Tú éis de Grandes de Salimé. Yo soy de, yo nací en aquel pueblo que ves ahí enfrente. En el Castro? En Cavada, detrás. En el Chao San Martín nací? Detrás, detrás, detrás del Chao. Un pueblo que hay ahí, ahí nací yo. O sea, que lo ves así de frente. Siempre lo vi ahí de frente, el Chao, sí. Qué maravilla. Qué lujo. Pues sí, la verdad. Y luego seguir todo el proceso, cuando empiezan las excavaciones, hasta... Habrá sido emocionante, ¿no? Supongo que se formaría un revuelo bastante gordo cuando se empezó a encontrar cosas. Siempre nos parecía que ahí había algo mágico, por el peñasco, por el cristón ese cuarcítico. Y siempre, sí, siempre decías, ahí hay algo. Y en la asociación vuestra, ¿a qué se dedica? ¿Qué desempeña? Pues, bueno, somos una asociación cultural y trabajamos un poquito todos los ámbitos. Trabajamos con niños, trabajamos con gente mayor, actividades culturales, actividades de ocio. Y aparte hacéis el Camino de Santiago. Y aparte... Porque te veo yo muy preparada. Pues sí. Esto también surgió en una asamblea del Carpio. Propusieron hacer el Camino. Sí. Bueno, desde la asociación siempre estamos abiertos a que si tanto económicamente como personalmente se puede llevar adelante, pues venga, para adelante. Entonces, bueno, empezamos, la programamos en el 2010. Y, bueno, fue un éxito tremendo. Se empezó a apuntar la gente y, bueno, hicimos el Camino y empezamos en Grandas. Hicimos Grandas, Santiago. Entonces, bueno, cuando terminamos en Santiago daba pena, que yo daba pena ya terminar, terminábamos el Camino. Y, claro, teniendo en cuenta lo que sabemos, ¿eh? Esto que se dice del Camino Primitivo en Asturias, que el que va a Santiago y no va a Salvador, visita el Señor. Visita el criado y no visita el Señor. Efectivamente. Entonces, pues, lógicamente, ¿eh? Hubo que empezar en Oviedo. Mira qué camino más guapo. Como presta cuando no hay asfalto, ¿eh? Oye, ¿y ese bordón que llevas tan decorado? Bueno, esto es un palo de... realmente es un árbol. Esto es un árbol pequeñito de castaño. Sí. Lo que pasa es que... El nudo primero de cortarlo, ¿no? Efectivamente, sí. Hay que hacer el nudo porque, además, es un momento determinado porque si no, no rompe. Claro. Entonces, tiene que ser antes de que tampoco brote demasiado la savia. Ajá. Entonces, se anuda y, bueno, y luego, pues, se corta. Y todos los nombres que traes ahí. Porque hay una cosa que tiene el peregrino que es que siempre le gusta ir como la seta a la rifa, ¿verdad? ¿Aquí se dice lo de la seta a la rifa? Sí. Con sus flechas, sus conchas, sus pañuelos, sus colorines. Pues aquí también, ¿eh? Lo que hicimos fue firmarlo todos los participantes y poner las fechas de las etapas. ¿Cómo son las etapas gallegues? ¿Son también tan bonitas como estas del primitivo o ya tienen más asfalto? Las hay espectaculares, muy bonitas. Pero también las hay ya muy tediosas porque hay mucha carretera. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Cuando ibas haciendo el camino, te lo decían. Claro, porque es incómodo, no solamente para el peregrino. ¡Buen camino! Estamos ahora en un pueblín que se llama Xestoselo. Y entre Castro y Xestoselo había una malatería. Si vos acordáis, ya vos dije muchas veces, seguro que ya lo sabéis, las malaterías eran sitios donde estaban los leprosos y muchas veces estaban subvencionadas por los vecinos del yugar a través de limosnes o donaciones o todo este tipo de cosas. Y luego una cosa de la que también vos quiero hablar aquí en El Camino de Santiago, sobre la literatura y la cinematografía en torno al camino. Bueno, hay muchos libros que falen en El Camino de Santiago. Está El Peregrino de Paulo Coelho. Está ese alemán que se llama Melargo, que ya vos falé muchas veces, que es un bestseller. Luego hay novela negra, novela de misterio. Hay un sinfín de libros y de películas que traten sobre el tema. Por ejemplo, también está una película maravillosa que vi yo hace poco, que me encantó, que se llama La Vía Láctea de Buñuel. ¿Qué más tenemos por ahí? También hay una peli de Martin Shin que se llama The Way. Hay una peli coreana que también tuvo mucho éxito en Corea. Por eso hay tantos coreanos en El Camino de Santiago. Y luego hay un hombre que se llamaba Walter Starkey, que ya era un irlandés, profesor de castellano. Era un tipo muy curioso, amante de la buena vida, violinista, que escribió un libro sobre los caminos de Santiago. Hizo el camino cuatro veces allá por los años 50 y uno de los capítulos trataba sobre la desviación asturiana. La desviación asturiana, que vosotros en casa seguro que estáis ojipláticos como cuando lo leí yo. La desviación asturiana no quiere decir la homosexualidad en la Asturias Transmontana. Quiere decir que se desvió por el camino de El Salvador y luego por el de la costa. Bueno, llegó el momento. ¿Os acordáis ayer que tuve contándoos un poco la historia de la inventio, de la creación del mito de Santiago de Compostela? Y vos dejé así un poco con la intriga. Voy a recapitular y voy a contar el final. Así que estar atentos. Agarráis papel y boli porque yo entiendo que la historia ya es complicada. A ver, entonces vos acordáis que Pelayo era la anacoreta que tuvo las visiones, avisó a Teodomiro, que era el obispo de Iria Fabia, hoy en día padrón, y Teodomiro agarró el so pollino y fue a ver al rey Alfonso II a Oviedo. Durante 600 años no hay ni una sola referencia a que Santiago el Mayor estuviese en Hispania. Ni siquiera San Isidoro de Sevilla, que ya era una de las figuras más importantes de la iglesia católica, que fue el que hizo que se convirtieran los reyes visigodos al catolicismo, ni siquiera él lo nombra en ningún momento. Y con este escenario de incertidumbre, en el siglo VIII aparece una figura cuyos orígenes no están nada claros. No se sabe si es un mozárabe escapado de los territorios ocupados por los musulmanes, no se sabe muy bien de dónde aparece, pero aparece el Beato de Liébana. De allí, de Liébana, de Potes, ahí cerquina de Asturias. Pues este hombre escribió en unos comentarios al Apocalipsis de San Juan y en un poema que se le atribuye, que se llama Odei Verbum, que la traducción sería La Palabra de Dios, nombra a Santiago como cabeza refulgente de Hispania. El Beato de Liébana se alza como el gran ideólogo de la reconquista. Frente a la iglesia colaboracionista y hereje de Toledo, él presenta la figura de Santiago el Mayor como el patrón de los reinos cristianos y es cuando surge la idea de reconquistar los territorios ocupados por los musulmanes. Y 30 años después, casualmente, aparece la tumba de Santiago. Bueno, pese a todo lo que os vengo contando, lo que es innegable es los 1.200 años de peregrinaciones a Santiago de Compostela. Y ahora ya estoy, por fin, en Terra Galega. Me quedan unos 170 kilómetros hasta Santiago, la próxima villa que tengo grande y es consagrada. De ahí a Melide, que es donde me junto con el Camino Francés. Y ahí ya voy a estar acompañado de cientos, si no miles de peregrinos que ya me van a acompañar hasta el final, hasta Santiago. Y mira aquí el monolito como oye. Tienenlo mucho más preparado aquí en Galicia. Madre de Dios, que si aquí Galicia todo grabado en buen granito, eso sí, como no. Una placa de los Caminos de Santiago, otra placa de los kilómetros, una flecha amarilla, por si hay duda. Y la concha del revés. ¿Vos acordáis que os dije que en Galicia las conchas estaban del revés? Les vi aires. Qué despiporre de cosas, de verdad. Cuánta cosa para un monolito. Y ahí ya puedo divisar Fonsagrada, mi primer parada en territorio gallego, el primer albergue gallego que voy a pisar, la primera noche que voy a pasar en Galicia. Y de ahí, mucho menos para Santiago. ¡Venga, primero! ¡Chas! La magia de la tele. ¿A que no adivináis dónde estoy? Pues estoy ya en Monte Dogozo y no llegué que yo con mis largas piernas haya pegado un salto de Fonsagrada hasta aquí. Llegué que estuve cinco días caminando y que estos zanguanes de Camilín y de Davicín marcharon para casa de vacaciones y a mí me dejaron caminando solo. Cinco días en los que atravesé Lugo, atravesé que Lugo llegué la ciudad más importante de Tolcamín desde que he salido Viedo, llegué la antigua Lucus Augusta. ¿Vos acordáis que también vos falé de Lucus Astúrica, que ya era Lugo de Llanera? Y había un camino que nos nombraron muchos de los entrevistados en este programa, que ya era el que unía un Lucus con el otro. Pues atravesé Lugo, atravesé Melide, atravesé Pedrouzo y atravesé la vacoya. La vacoya y el lugar donde los pelegrinos ya baben la colloada. ¿Qué dicen en Galicia? ¿A que no sabéis lo que es la colloada? Pues buscadlo en internet, que para eso está. De estos últimos cinco días que llevo caminando yo solo, los peores, por decirlo de alguna manera, fueron los dos últimos. Porque Melide se une el camino primitivo con el camino francés, el que viene por Navarra, por Burgos, por León. Y ahí llega la marabunta. Aquello lle una romería. Lle como dir por la ruta Alcares. Lle como dir por la calle Corrida, por la calle Uría. Y más al antreto había en El Pino, en Arzúa, también se une el Camín de la Costa. Entonces ya hay una cosa que pierde un poquitín el encanto. Ya no son aquellos paisajes solitarios del Camín Primitivo, atravesando salas, tineo, grandas de salime. ¡Ay, cómo lo eché de menos! Bueno, estoy llegando a la capilla de San Marcos, que lleve uno de los últimos sitios donde voy a sellar la miocredencial antes de llegar a Santiago. Fijáos cómo está el sello encadenado. La tinta, encadenada. El boli, encadenado. ¿Dónde quedaron aquellos tiempos? De aquel sello de casquita, ¿verdad? Eh, donde estaba Faunino, que estaba todo suelto. Mirad qué guapo, ya tienen aquí el santuito. ¿Qué pensáis, que estáis borrachos? ¿Tenéis presbicia? No, es que lo puse tres veces. A Santiago voy ligerito caminando. Y ahora sí, por fin, voy a subir al Monte do Gozo. Espero que no me pase como en la Manjoya, que si vos acordáis, mi gozo quedó en un pozo. ¿Vos acordáis en la Manjoya que vos expliqué que Manjoya venía de Montjoie, el Monte de la Felicidad, que llamaban los franceses? Pues ya lo mismo que aquí, Monte do Gozo, Monte de la Felicidad, sí que vemos la catedral. Hombre, menos mal, porque si no, claro, después de tanto tiempo caminando, llegar al Monte do Gozo y no ver la catedral de Santiago, cago en la mar, dábame como rabia. Ahora sí que puedo llegar a imaginar lo que sentían aquellos peregrinos de los que tanto vos falé, que antes se tardaba meses o incluso años en peregrinar. Cuando ves ahí al fondo el lugar al que quieres llegar, supongo que será entre ilusión y también la incertidumbre. Y es como cuando estás acabando la carrera, que tienes muchas ganas de acabar la carrera, pero en realidad te da un poco de cague. Porque ¿qué hay después de ahí? Cuando acabe el camino, ¿qué? Muy buenas, peregrino, ¿qué tal? Aquí estamos. Antón Pombo, historiador, peregrino, ¿qué más? Sobre todo peregrino. Sobre todo peregrino, más que historiador. Divulgador, del camino, sí, sí, como periodista, escritor de guías. Una persona muy completa. Pues me acompañas un trocín. Por supuesto, que ya te falta poco, además. Antón, ¿este camino por qué es tan importante para Galicia y para el mundo? Para Galicia, en primer lugar, no se ha colocado en el mapa. No solo a nivel turístico, sino a nivel también cultural. En otros lugares de España hay ciertas cosas que destacan mucho y por eso son conocidas. El fútbol, por ejemplo. Tú vas a cualquier país lejano y te hablan del Real Madrid o de Barcelona. Nosotros no estamos en esa liga. Sí, te hablan de sol, te hablan de playa, te hablan de esas cosas. Y nosotros hemos tenido la suerte de que nuestro vínculo internacional para ser conocidos ha sido un fenómeno espiritual, un fenómeno cultural. Estar en el camino es un valor para un lugar. Un valor y un montón de posibilidades de desarrollo cultural y también de desarrollo económico. Porque luego hay albergues, hay bares, hay tiendas. Y gracias a eso la población rural se mantiene en esos lugares. Y tú te apartas simplemente 4 o 5 kilómetros del camino y estás en otro mundo distinto. Desde que nací el primitivo con el francés, para mí perdió muchísimo encanto. ¿Qué hay que hacer para que el camino de Santiago pueda mantener ese encanto y seguir acumulando peregrinos? Pues mira, esa es la pregunta del millón, la verdad. Y es un debate que está abierto en la actualidad porque el contraste es muy fuerte entre los peregrinos que hacéis un camino no tan transitado como el norte, que viene de Asturias también, o el primitivo o la autopista, que ya llamamos todos, del camino francés. Que se ha mercantilizado, masificado en ciertas épocas del año y tramos y en cierto modo ha perdido eso que llamamos encanto, o el espíritu tradicional del camino, que podríamos decir también. ¿Qué hay que hacer? Pues posiblemente volver a los orígenes, algo tan sencillo como eso. Y de hecho ya está pasando. Es volver a crear albergues con más espíritu, más pequeños de tamaño, en los cuales los peregrinos vivan la experiencia de una forma más fraternal, más de convivencia, cenar juntos, presentarse, conocerse, y un poco más alejado de lo que son las fórmulas o los parámetros más turísticos. El venga, el McDonald's del peregrino. El servicio, pero tienes un número y tal. Y entonces es volver un poco al espíritu del camino, en el que todos los peregrinos se dan como una familia. Yo hablé de Prisciliano, hablé de que Santiago nunca estuvo en Hispania, hablé de que posiblemente el que está ahí enterrado no es Santiago. Santiago es de las pocas ciudades del mundo, de Europa, que han nacido alrededor de una tumba. No por sus especiales condiciones geográficas, sino por la devoción que generó una tumba. Hay también cosas que chocan y llaman la atención, porque debajo de la catedral hay una necrópolis muy antigua. Es raro que sea de la época romana, pero sí paleocristiana, sueva, visigótica. Entonces ahí hubo un lugar de culto y posiblemente había que cristianizarlo de alguna manera. Se pueden visitar las excavaciones, ahí están las tumbas, y presidiendo ese conjunto de tumbas hay una mayor que las demás, supuestamente la tumba del apóstol Santiago. Las reliquias permanecen allí, supuestamente, hasta que en el siglo XVI los ingleses atacan España en venganza por la Armada Invencible de Felipe II y manda un ejército grande aquí, el pirata Drake, con Norris. Entonces el orzobispo de Santiago decide ocultar las reliquias para que no las profanen los ingleses, se las lleven o las tiren al mar. Y las reliquias estuvieron desaparecidas desde el siglo XVI, desde el obispo que las ocultó, San Clemente, Juan de San Clemente, hasta finales del siglo XIX, que vuelven a aparecer en unas excavaciones que se hicieron. ¿Y dónde las ocultó? Pues eso no se sabía. Lo que me decía un profesor en la facultad que a mí me convenció mucho, me dijo, mira, como esto es un fenómeno irresoluble, lo que tenemos que hacer si estamos en Santiago el día del juicio final por la tarde enterrados, cuando resuciten los muertos, es ir corriendo hacia la catedral a ver qué sale de allí del mausoleo. Pero lo guapo de todo esto, de tu historia, es que además de saber todas estas cosas, tú eres peregrino. Eso es lo principal. Eso es lo principal. No se puede disfrutar algo si no se practica, si no se vive. ¿Verdad? Y lo interesante que es sentirse parte de la historia. A mí es lo que más me está gustando. Sí, yo comencé el camino así, porque estaba estudiando pues historia medieval y me apasionó el mundo del románico. Y dije, hombre, un gallego tiene que hacer el camino. Y la verdad es que fue un enamoramiento, porque la primera vez que lo hice me gustó tantísimo y me llenó tanto que no paré. Llevo ya unos veintitantos caminos, aparte de que luego estoy siempre en el camino trabajando, porque ahora mucho de lo que hago está relacionado con el camino de Santiago, prácticamente todo. Me decía un peregrino una vez, fíjate, al igual que los musulmanes tienen la obligación de ir una vez en la vida a la Meca, los católicos o los cristianos o incluso las personas que vivimos en el ambiente cultural de Occidente, nos vendría muy bien, aunque no sea obligatorio, por lo menos hacer una vez en la vida el camino de Santiago siempre y cuando sea de largo recorrido. Un peregrinaje. Un mes, un mesecito, por lo menos disfrutar de todas las cosas que nos ofrece. De ir en autobús hasta Sarria y bajar hasta aquí. De eso prefiero ya ni hablar. ¡Buen camino! Siempre estoy haciendo como reflexiones personales aquí con vosotros, pero llega como la reflexión final. Lo mejor del camino, sin duda, la gente que vas topando. y ver en mis propias carnes cómo somos parte de la historia. Eso es lo más emocionante para mí. Tomar conciencia de que cada uno de nosotros formamos parte de la historia. Lo peor del camino de Santiago. Una crítica dura que vos voy a hacer a todos los que estáis implicados en el camino de Santiago. Y un camino histórico. Y un camino que tiene, como ya dije, 1200 años. No se puede tener el camino. No ya el barro. El barro lle precioso. A mí el barro encanta. Los pasos difíciles me encantan. Un camino tiene que tener sus dificultades. Si lle un camino de rosas no lle tránsito ningún. En el camino de Santiago cada uno pone... Ves, llegas a un sitio y sabes que hay albergues o zonas de camino de Santiago porque una cosa lle amarilla, chillón, azul, no sé qué, plástico para arriba, unos letrerones de la Virgen, unas coses, unas banderoles. Y es como un camino de 1200 años de historia. Tienen que estar tan protegido y es patrimonio de la humanidad. ¡El camino, el camino! ¡El camino! Nada más se podía mercar en Santiago de Compostela y era en este barrio donde se colocaban los artesanos para venderles vieires. Y era como si fuera una compostelana antigua. El peregrín nada más podía conseguir la vieira cuando llegaba a Santiago. ¿No oye como ahora que vamos todos con la vieira aquí colgando? Pues antiguamente y era aquí donde un peregrín conseguía la vieira y podía volver para casa confirmando que había llegado a Santiago. Bueno, acabo de abordar aquí por medio de concheiros a Luis, te llamas, ¿no? Luis, sí. Que es un peregrino asturiano. Pero hay muy pocos asturianos en general, ¿eh? Sí, hay pocos, hay pocos. ¿Qué les pasa a los asturianos? No lo sé, la verdad. ¿Qué no hacen el camino de Santiago? Yo hice el Primitivo y llevo etapa por etapa. ¿Y qué hielo que más te gustó del camino de Santiago, de hacer el camino? Bueno, en la parte asturiana me gustó mucho la parte de Salas, de Cordillana. ¿Y qué motivación te llevó a ti a hacer el camino de Santiago? ¿Religiosa, turística? Me animé y lo hice solo y al final conocí mucha gente. Dicen que el camino hay que hacerlo solo, ¿eh? Sí, está bien. Además conoces mucha gente y después entablas rápidamente de amistad. ¡Buen camino! Y ya por fin, aquí estamos. Na porta do camiño. Aquí hay una inscripción en el suelo que dice Europa fichose peregrinando a Compostela. Por esta calle es por donde entraron durante 1.200 años todos los peregrinos que venían de Francia, de Alemania, de Italia, de la antigua Unión Soviética. Este camino y el camino principal de entrada a Santiago de Compostela. Únicamente el sanabrés, el portugués y el inglés serían los que no entrarían por aquí. Por estas piedras pasaron millones y millones de peregrinos durante 1.200 años. Y hoy estoy haciéndolo yo que me faí muchísima ilusión. Mira que de ven eres. Madre, en todos los formatos. Tenemos venera de picaporte, tenemos venera de colgador, tenemos venera tenedor, venera para colgar al cuello, muy manejable esta. Si te tumbas encima te apuñalas. Tenemos, mira, esta llave de bolsillo, la llave Lorreo con venera. Incluso tenemos un Jesucristo crucificado con cara de venera. Todo, todo lo tenemos. Maravilloso. Y aquí en Santiago, ye donde confluyen todos los caminos, pero también ye de donde salen todos los caminos. Porque no nos olvidemos que el camino de Santiago, históricamente, ye de ida y vuelta. Y de aquí también se puede agarrar todavía un caminín un poquitín más allá, hasta Fisterre. Para los más valientes y el lugar donde puedes ver la puesta de sol más impresionante del mundo. Porque ye donde antiguamente pensaban que el sol se sumergía en el océano cada noche para volver a amanecer cada día. Madre, la piel duro gallo. Oye, precioso. Pues estoy entrando en Santiago por la Rúa de la Civechería, que a mí hazme mucha gracia porque ahora puedo ver en realidad, in situ, todas las cosas que vos fui contando. ¿Vos acordáis de la Rúa que vos expliqué de Concheiros? Que la vimos. Os expliqué la Rúa de Civechería donde se vendía el azabache asturiano, este azabache. Aquí era donde se trabajaba todo el azabache que venía de Asturias y se vendía. ¿Y sabéis qué más voy a hacer? Voy a hacer un homenaje a Pilar. ¿Vos acordáis que en el primer capítulo yo empecé entrando descalzo en el camino de Santiago por Pilar? Pues mira, Pilar, voy a hacerte un homenaje, voy a entrar en la Plaza Lobradoiro descalzo. Porque caminar descalzo y estar en contacto con la Pachamama. Camino. Cuando fallgáis el camino de Santiago vos daréis cuenta que nada más entrar en la ciudad vais a ver la cuallá de artistes, de artesanos, que eso te falle recordar también a cómo sería el original camino de Santiago. Y sobre todo en el arco siempre veréis un artista, un gaitero normalmente que vos va a hacer la llegada a la Plaza de Lobradoiro mucho más emotiva. Chao. Y ya por fin, ahora sí, estoy en el Obradoiro. Aquí en esta plaza hay un ambientazo espectacular y donde se xunten además de los peregrinos, los turistes, por lo que pueden xuntarse pasar por aquí al día en verano, no sé, 7.000 personas. Y este año tenemos por primera vez además el Pórtico de la Gloria. No hay nadie. Abierto. Estoy allí con una tele, señora. Creía que estaba hablando solo. Es lo que pasa con la tele, claro, que hablo yo así en plano general y la gente piensa que estoy loco. Ese estará loco. Como está descalzo y habla solo, pues no, señores. Los que andamos descalzos y hablamos solos, no estamos locos. También tenemos derecho a andar por ahí. Este año ya es muy especial porque podemos ver el Pórtico de la Gloria por primera vez en muchos años, que llevaba muchos años tapado y podemos ver la catedral limpia porque igual que la de Uvieu que tuvo sucia muchísimos años, esta tuvo mozosa, llena de líquen, llena de musgo, que bueno, que daba también un toque muy antiguo, pero ahora está limpia. Oye, como una patena. Pues aquí estoy. ¿Qué más os puedo contar? Contemplad vosotros mismos y animaros a venir al Camino de Santiago porque allí es la única forma de sentir lo que yo estoy sintiendo hoy. Camino. Bueno, pues estoy aquí con un grupo de peregrinos majísimos que me encontré yo ahora que vienen a hacer el Camino Primitivo, ¿verdad? ¿Verdad? Desde Oviedo. Desde Oviedo. Yo soy de Oviedo, nacido en Oviedo. Y vengo haciendo el Camino Primitivo. Ciudad preciosa y camino increíble. El mejor camino. Ya, pues soy estudiana, soy de Villaviciosa y hice el Camino del Norte desde Abadín hasta Santiago en cinco días. Asturias, veo unos paisajes súper bonitos. Esta vez he vuelto para hacer un documental. Hemos tenido días de lluvia, días de pendientes muy duras, días de calor, de frío, pero bueno, luego cuando llega a la meta fue muy gratificante. Lo mejor, sin duda... Asturias dicen por ahí sin micro. A pesar de que el paisaje es bonito y lo que ves, yo me quedo con el grupo que hemos hecho. Con los amigos. Mi mejor experiencia en el camino ha sido reencontrar toda esa gente maravillosa y que me han ayudado mucho porque ha sido difícil ir marchando por la cámara. Vas conociendo a la gente, vas viendo cosas distintas, dejando a gente, conociendo eso. Yo creo que conocer a gente es lo que más me ha gustado. Bueno, yo creo que han sido varias las experiencias positivas, sobre todo la desconexión total por los paisajes del camino y el haber conocido a gente de diferentes ciudades o incluso de otros países. El buen rollo que hay entre toda la gente y las ganas de disfrutar de estos días que para mí ha sido una vivencia personal muy gratificante. Nuestra motivación fue la primera religiosa porque nosotros somos católicos y esto es realmente un viaje de pilgrim para nosotros. Así que tratamos de asistir mases pero en cada ciudad nos vinimos. Y la segunda razón fue personal. Cada uno de nosotros tiene algunas razones y algunas oraciones que estamos preando. Así que estamos preando para otros y para nosotros y para nuestras trabajas y para nuestras familias no siempre el camino es llano ni siempre es todo perfecto entonces te esfuerzas sufres y es muy gratificante personalmente para cada persona porque todo el mundo pues tiene sus limitaciones y su esfuerzo. Mi mejor experiencia en la tapa de pulpo que me pusieron en Melide. Pues lo mejor yo diría que sin duda ha sido compartir la experiencia con mis cinco amigos de toda la vida. Se me saltaban las lágrimas de los ojos. La mejor experiencia es poder estar con nueve chicas diferentes con esta mezcla de chicas y de situaciones diferentes y haber acabado felices y con un abrazo que nos hemos dado a la entrada improvisada porque no sé si eso estaba escandalizado o eso se hacía así no lo sé. ¿Y cómo es el bajón de llegar a Melide y encontrarte toda esa masificación de gente? Pues lo peor del camino sin duda es conectar con el francés. Ya... Mucha gente mucha masificación y hay muchos turistas muchos turigrinos que le llaman que afian un poco lo que es la esencia del camino. Lo peor pues estar ahí en vilo para ver si encontramos habitación o pedrouzo que es donde confluyen los tres caminos y se suele saturar de peregrinos. Lo peor es madrugar. Mi novio cuando a veces me decía mañana la ruta es llana pues más arriba tenía que subir. Y los días de frío que hemos pasado sobre todo hoy y ayer que estaba a la temperatura unos nueve grados por la mañana nosotros somos de Murcia y eso para nosotros es una ola de frío entonces lo hemos pasado un poquito más. Empecé el camino sola y me conocí a estos chicos y lo hicimos después juntos y la verdad que siempre que hubo algún mal momento pues siempre estuvimos ahí para ayudarnos uno al otro. Me gusta tu lema ¿eh? Menos cabeza y más corazón. Menos cabeza y más corazón. Y más tripa también más víscera. Pues hasta aquí llegó mi amor señores 18 capítulos 26 etapas más de 500 kilómetros sobre estos pinrelinos los peregrinos de hoy en día no son como los de antes que buscaban el trabajo por el camino bueno algunos sí como ya vimos pero yo me debo a mis quehaceres me debo a mis conciertos me debo a vosotros así que abandono el camino para volver a cantar. Y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid voy a hacer un concierto hoy mismo en Santiago. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este viaje vos quiero muchísimo. ¡Ah! Y buen camino ¡Ah! ¡Ah! delante ¡Ay! que está mi novio ¡Ah! delante y con señas me está diciendo ¡Ay! que estoy rompo y que no cante ¡Ay! con esa no canto más ¡Suscríbete al canal!